Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me puse de rodillas Ya le piqué las costillas Para hacerle sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué me engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiero olvidar En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano Me vuelvo a tomar Y esto es La nueva generación Y esto es La nueva generación Y es el de mi centro y voz Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le piqué las costillas Para hacerle sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué me engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Gallo Records Gallo Records Gallo Records Y otra vez de la mano Y otra vez de la mano